¿Qué es la biblioteca? En el antiguo solar que el Teatro Atlante tenía, estamos encargando, que ya está hecho, a GESPLAN, una futura sala de estudio permanente, que esa sí va a quedar para siempre ahí. Ahí pues tendremos una sala de estudio, mucho más grande aún, posiblemente para 150 plazas, de forma que también desahogue y desaloje este sitio y que se convierta en una biblioteca al 100%. El área de educación, cultura, supone una inversión de 4 millones de euros cada año, 4 millones de euros. Ese es el presupuesto que muchos ayuntamientos tienen para todo el año. Esta casa, mantenerla abierta, sale casi 500.000 euros al año. Que coste que no estoy hablándolo como gasto, lo estoy hablando como inversión. Porque creo que es bueno que el pueblo sepa sus impuestos, dónde van, cómo se gastan y lo que cuesta tener los habitáculos culturales abiertos. El gobierno siempre ha sido que la educación y la cultura y la biblioteca es un ancla importante del aspecto cultural, es una prioridad. Hemos aprovechado también esos pequeños parones que hemos tenido para hacer una redistribución de los espacios de la misma. El mayor ejemplo es el patio central, para intentar dar más comodidad y confort y más operatividad a los usuarios y usuarias que vienen durante todo el año a usar estas instalaciones públicas. Estamos hablando de 64.000 libros que están a disposición de la ciudadanía para que puedan hacer la consulta, no solo en la biblioteca, sino también el préstamo en casa. Hay 210 lectores nuevos que se dieron de alta a lo largo de todo el año. Eso también es un claro ejemplo de que se siga habiendo mucha demanda en la biblioteca. La gente sigue viniendo, quiere tener ese carnet de lector para utilizar todos los servicios que se presta. Y a día de hoy se cuenta con 5.285 personas que hacen uso de este espacio durante todo el año. La Mediateca es la colección compuesta por materiales especiales, tales como DVD, CDs, audiolibros y demás. Y en ellas destacan las 1.624 películas cinematográficas con que contamos y los 179 audiolibros.